Bueno, y los rumores divulgados en las últimas semanas en Costa Rica sobre la presunta existencia de una organización criminal conformada por personas de nacionalidad filipina, dedicada a raptar a menores de edad, pues fue desmentido por las autoridades. Veamos. Quiero llamar a calma a la ciudadanía costarricense. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista policial, desde el análisis jurídico que hizo el Ministerio Público, en este momento no podemos establecer o no se establece el que exista o que estas personas más bien se estén dedicando al robo de niños. Las redes sociales han atizado un poco la temática, ha generado una histeria colectiva que no tiene fundamentación en el análisis que se ha hecho de la circunstancia, como le digo, de todas las instituciones. Entonces, eso no significa, no significa en ninguna medida, que debemos descuidarnos en el tema del manejo de los niños. Los niños siempre debemos estar atentos, siempre debemos cuidarlos, pero no tenemos denuncias donde se haya dado la sustracción de un niño y que no sea localizado. Ya obviamente toda la ciudadanía se hubiese dado cuenta. Lo que sí tenemos es que en las redes sociales se maneja con insistencia este tema y han llevado a algunas personas de esta nacionalidad a presentarlo a la policía y cuando se analiza el contexto de la situación...